Cuando era chico, mi viejo me llevaba siempre a la cancha. Mi mamá todavía se acuerda. Cada vez que íbamos, yo le decía que algún día iba a hacer goles importantes y que se los iba a dedicar a él. En el Minegrao y en Dubái, cerré los ojos y sentí que mi viejo me abrazaba fuerte y me decía, estoy orgulloso de vos. Mi nombre es Mauro Boseli.